Este verano tan personal, te regalamos 10 gigas para que vos los disfrutes a tu manera. Hey, ¿querés escucharte más tristes y sentir que todas las letras hablan de tu historia de amor? Igual, dale para adelante. En enero y febrero, activá tus 10 gigas gratis y disfrutalos como quieras.